Sin ninguna sorpresa tal y como se esperaba, este lunes la Coalición Nacional votó a favor de la expulsión del Partido Liberal Constitucionalista debido a los conflictos internos dentro de esa organización. La directiva consideró que la participación del PLC entorpece aún más el proceso de unidad. El 27 de noviembre, la facción de María Aide Ozuna propuso quitar la condición de inmunidad a María Fernanda Flores y después la desaforaron de su curul en la Asamblea Nacional. Decisión que además respaldó el diputado Miguel Rosales, a quien se le señalaba de discípulo de Arnoldo Alemán, pero se alineó en cascada con los orteguistas para dejar fuera del Parlamento a la esposa del caudillo rojo. La Unidad Nacional Azul y Blanco fue quien encabezó la petición de desligarse del PLC, remarcando que los recientes problemas de ese partido demuestran que sigue vivo el pacto con el régimen de Daniel Ortega. Además, argumenta que la figura del PLC resta credibilidad a la coalición, ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional. Esa solicitud la secundaron otros miembros de esa entidad y también excarcelados políticos, mientras la juventud del Partido Rojo se pronunció contra la UNAP, tildándola de promover el divisionismo y sacándole su pasado en las filas del FSLN. El PLC de la facción de Ozuna aseguró que la decisión de desaforar y destituir a la exdiputada liberal María Fernanda Flores responde a una petición de las bases del partido de sacar a la cúpula de Arnoldo Alemán y democratizar la organización. Ozuna calificó su acción como una limpia dentro de su partido y negó sostener negociaciones con el frente sandinista, lo que señaló de calumnias y afirmó que tiene la conciencia tranquila. Porque aquí son pocos y son muchos los que tienen techo de vidrio y quizás más grandes de los que me culpan a mí. Yo nunca, nunca, nunca se ha hecho pacto con el partido. Yo no he encargado, no he negociado con el frente sandinista. Porque sabemos que el frente sandinista es nuestro adversario político. Miguel Rosales también salió en su propia defensa y a través de un video confirmó que se aleja de Alemán, escudándose en que su objetivo es alcanzar un nuevo liberalismo, franco, sincero y con criterio propio. El diputado, que hasta hace una semana se le consideraba del ala del caudillo, insistió en la necesidad de cambios y transformaciones profundas. Rosales mencionó que desde antes ya venía trabajando en esa idea y que por ello, el 13 de noviembre, le pidió a Arnoldo Alemán que depusiera su cargo de presidente honorario dentro del PLC. La negativa del expresidente le dejó en claro que el exmandatario solo pretende mantenerse aferrado a un cargo, lo que para él no contribuye con el partido del que forma parte. El parlamentario se autonombró liberal independiente con criterio propio. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.